La escuela cambió su geografía del alumnado. Son distintos porque también la sociedad es distinta. Y eso, yo creo que la sociedad, o sea, la escuela tiene que adaptarse a la modernidad de la sociedad en el discurso verbal. Todos están de acuerdo con la democracia, con la inclusión, con la participación, pero las instituciones tienen que adecuarse a eso. Porque si no somos un poco cínicos, te fijas, por una cosa, por la boca decimos una cosa, pero en la acción hacemos otra. Y eso no puede ser. Las escuelas tienen que adecuarse a esa modernidad y a ese nuevo tipo de sociedad. Por eso es importante que los directores, la gestión escolar de las escuelas también cambie. Por eso tenemos que hacer que los niños tempranamente toquen estos temas. ¿Qué significa tener un niño de una etnia distinta como compañero? ¿Qué significa tener un niño que tiene aprendizaje lento? ¿O qué tiene un niño down? ¿O es un niño con una discapacidad física? ¿O qué significa tener un niño que solamente tiene mamá? Porque en Chile, por lo menos, hay muchas madres solteras que educan a sus niños. ¿Y por qué no puede ser? Las familias ya no son biparentales, son uniparentales y poliparentales, porque han cambiado. Pero tenemos que hacer que la escuela, esos temas se hablen. Y ese es el rol de la escuela. Democratizar la escuela también al interior de este tipo de sociedad distinta que tenemos.